La IEM de Katowice es una de las citas señaladas en rojo en el calendario de StarCraft 2. De hecho, solo se ve superada por las finales de la WCS, una de cuyas plazas se reserva para el ganador en Polonia. La competición es tan dura que ni siquiera el campeón del año pasado, el coreano T-Y, ha podido acceder directamente a la fase de grupos. Tendrá que salir del clasificatorio, en el que también aparecen nombres como el del norteamericano NIF o el del mexicano Special, revelaciones destacadas del circuito WCS del año pasado. Sí que están ya en grupos jugadores de peso como los coreanos Rogue, Innovation e Impact. O el polaco Ilazer, que sorprendió ganando la última Dreamhack de Valencia. Que Katowice es el refugio europeo de los esports, lo sabemos, pero ¿se cuestionará el dominio coreano en StarCraft?